Bueno, estamos de vuelta, gracias por continuar en sintonía y, bueno, damos seguimiento también a esta entrevista en el día de hoy, compartida por Frank Cáceres, un experto en investigación, en mediciones, en sentido general, cientista social, y en Guadalupe Valdés, también, además de ser una exdiputada, una activista social y política relevante. Vamos a seguir un poco con esto y, antes de irnos a la pausa, dejábamos un poco y conversábamos durante ella también en el tintero posibles alternativas al proceso de regularización migratoria en la República Dominicana. Algunas experiencias compartidas, don Frank. Sí, ciertamente mencionaba cuando estábamos en la pausa tres experiencias regionales, Brasil en el año 89, la Argentina, ya entrado el año 2000, y Costa Rica. Tuvieron procesos exitosos en materia de visibilizar a la población inmigrante en esos tres países hermanos. Y yo pienso que eso... En Brasil, inclusive, presencia haitiana. Claro, Brasil presencia haitiana y Brasil presencia del mundo entero, porque estamos hablando de ocho millones y medio de kilómetros cuadrados. Ahí dominicano también. También, claro. Entonces yo pienso que es un poco organizar la casa en ese sentido, sincerizar el proceso y hacerlo eficiente y facilitarlo. Es decir, un proceso de regularización no puede estar centralizado en un punto, por ejemplo, en la capital, porque hay inmigrantes en todo el territorio. Entonces hay que facilitar las cosas, desburocratizar un poco el proceso, facilitar los trámites, porque en el fondo somos beneficiarios todos. Son beneficiarios los inmigrantes y el beneficiario del país, que como señalaba Guadalupe de manera reiterada, es el que, digamos, usufructúa ese bien que es la fuerza de trabajo. Yo ponía un ejemplo el otro día en clase, en la universidad. Producir dos brazos y un cerebro como fuerza de trabajo cuesta aproximadamente 22, 23, 24 años de inversión en salud, en salud, en salud, en cuidados. Y a los 22, 23, 24 años empieza a producir. El migrante llega hoy y mañana está produciendo. Sin invertir un chel en él. Sin invertir un chel en él. Es decir, el país se ahorra esos 20 y tantos años de inversión, el país que sea, el país receptor. Y en el caso nuestro es que estén llegando muchos jóvenes de Haití a trabajar aquí. Claro. Esa gente es joven. Claro. Ya no son los campesinos. No, no, es migración laboral. Laboral. Ya con un cierto nivel de especialización en términos de, no solo de habilidades, sino en términos de formación académica. Pero, ¿qué podemos hacer? Les pregunto a ambos. El país está atomizado con este tema. Y muy dividido, ¿verdad? Los pro-haitianos, que somos nosotros, sí, porque estamos planteando soluciones que respeten los derechos de los inmigrantes que están acá. Y por otra parte están los anti-haitianos, que es la inmensa mayoría. Aunque no lo digamos, no somos anti-haitianos, pero no lo queremos ver ni cerca. Entonces, nos beneficiamos económicamente, pero nos duele muchísimo que haya que garantizarle derecho también a la educación, a la salud, a los que nacen aquí, o se crían aquí, o los viven aquí. Mira, yo pienso... ¿Cómo, cómo? ¿Hay posibilidad de un punto de encuentro en el que estos temas se puedan discutir sin la presión? A ver, eso es fundamental. Es fundamental encontrar, construir ese punto de encuentro. ese diálogo. Eso no llega del cielo. Eso hay que construirlo. Y hay que construirlo con voluntad, con decisión política, con decisión institucional y social también, donde los diversos sectores participen de ese diálogo. Segundo, creo que es sumamente importante el rol de la investigación, de la academia, de los estudios que se están haciendo, de la data. Porque un tema tan importante como este de la migración, no de la migración haitiana y de otros países, no puede ser tratado simplemente porque consideramos, o pensamos, o yo creo. Tiene que ser la data. Y para que un país tome políticas públicas que garanticen derechos, tiene que tener la investigación y cuando escuchamos a una persona como Fran, es sumamente importante lo que él nos dice. Pero además también, República Dominicana puede solicitar asistencia técnica al sistema de Naciones Unidas para, por ejemplo, hacer eso que plantea... No, 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 perdón. Lo que se acaba de plantear de las experiencias en Brasil, en Costa Rica y en Argentina, de sincerizar la población migrante que la tenemos aquí, en lugar de hacer esa deportación masiva, injusta, que viola derechos, es justamente hacer. Si no tenemos toda, y República Dominicana, el propio presidente ha insistido, que no es solo una responsabilidad nuestra, sino que las naciones tienen que compartir ese tema por la crisis que hay en Haití, entonces solicitemos asistencia técnica. No es cierto que el sistema de Naciones Unidas son los que quieren unificar la isla. Ese es uno de los mitos que hay y no debemos seguir repitiendo eso, no. Naciones Unidas lo que quiere es que haya garantía de derechos, respeto a los derechos. Entonces, hay plataformas ya, hay sistemas de recolección de información que pueden hacer que esto sea lo más rápido posible, porque no es comenzar de cero, es ya utilizar lo que existe, lo que se ha hecho en otros países, para que en República Dominicana sincericemos, tengamos clara cuál es la población migrante y que se le pueda entregar una tarjeta, una ficha temporal de trabajo. No es hacer los dominicanos, o sea, esas personas van a seguir siendo extranjeros, van a seguir siendo migrantes, van a tener un documento que les va a garantizar su inserción en el mercado laboral. Y no vamos a tener esa doble cara que señalaba Adalberto hace un momento porque los utilizamos en los trabajos, pero cuando hablamos en los medios o cuando decimos nos oponemos o los criticamos, no. Tratemos de sincerizarnos también en eso. Se nos acaba el tiempo, pero una sola pregunta en 30 segundos. ¿Tendrá éxito este plan del gobierno de repatriaciones masivas de los haitianos? Mira, lamentablemente, cuando las acciones son forzadas, sin un consenso mínimo, no son exitosas. Lo que dice la tradición y la experiencia es que no suelen ser exitosas, desafortunadamente. Independientemente de la voluntad que pueda haber subyacente y más en un tema tan sensible, no sensible desde la perspectiva humana solamente, que lo es, sino de la perspectiva económica. Realmente hay una realidad, como señala Guadalupe en varias ocasiones, hay una realidad subyacente. Si no podemos desconocer el impacto negativo que eso puede tener en diferentes sectores de la economía nacional. ¿De qué le vale al Estado dominicano ser exitoso en las deportaciones masivas, en tener un dato, un número, y no tener una economía que pueda salir adelante, que perjudica no solo a la mano de obra haitiana, sino a los dominicanos y dominicanas? A la empresaria dominicana y a la economía. Gracias, Guadalupe. Gracias, Fran. Te debo otra. Son muchas. Y gracias a ustedes, damas y caballeros, por su compañía. Mañana a las 7 de la mañana volvemos a coincidir. Así es. Y mañana estaremos hablando de política y de condiciones ambientales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!